¿Qué pasa, gentucilla? Aquí estamos de nuevo. Vamos a seguir con Mad Max. En los anteriores vídeos habíamos conseguido la carrocería de nuestro coche. Habíamos llegado a la base de Jeed e incluso hemos recuperado a nuestro perro, que no estaba muerto. Y nada, he estado dando un par de vueltas explorando y tal. Y en total he ido cogiendo un par de chatarra y alguna mejora para el coche. Y nada, vamos a ver ahora un momento qué puedo comprar con la chatarra que me queda. No sé ni hablar ya. Vamos a ir a Max. He desbloqueado alguna mejora. Bueno, la barba, supuestamente. Y los guantes para hacer un poco más de daño. Y en el garaje tenemos algunas cosas nuevas. Ayer cambié, bueno, jugando cambié un momento el parachoques delantero. Vamos a ver qué novedades tenemos por aquí. Sí, esto, las ruedas. Esto es nuevo. Son pinchos. Ah, no hay previsualización. Oh, sí. Bueno, cuesta 200. Vamos a comprarlo. A ver cómo queda. Ah, vale, sí, son los pinchos aquí. Aquí al lado, vale, perfecto. Vamos a ver qué más tenemos. Rifle francotirador. Vale, esto es una mejora que hace que el rifle francotirador recargue más rápido. Lo cual me viene bien. Me gusta el rifle francotirador, pero además que tengo muy poca munición. Estaría guay si se pudiese aumentar, pero bueno. El arpón podemos mejorarlo por 300. Uf, me va a quitar mucho dinero. Pero, bueno, el tiempo de recarga del arpón es muy largo. Vamos a bajarlo un poquito para que no moleste tanto. ¿Qué más tenemos aquí? En escudo, aquí no hay nada más. Aquí, mira, aquí tenemos también por 300. Bueno, la aceleración sube, eso sí, me gusta. Vamos a convertirlo en un V6 como toca. Tubos de escape, no hay nada. Ruedas, nada nuevo. Suspensiones tampoco. El nitro de aquí no hay nada. Aquí tampoco. Reparación no se puede mejorar tampoco. Cuerpo del coche. Tenemos otro nuevo desbloqueado. Creo que no hay ninguna diferencia en cuanto al coche. En las estadísticas no veo que cambie nada, así que... Yo me quedo con el antiguo porque me gusta más. El color del cuerpo, no podemos cambiarlo. Decals. Creo que son pinturas que puedo añadirle. Este mismo. Mira, cromado, ¿por qué no? A ver cómo queda. Pues no se ven mucho, no me gusta que no se vean. Vamos a añadir, cambiarles el color. Mira, no, azul, amarillo, verde. Venga, va, azul. A ver si se ven un poco mejor. Sí, se ven un poco más. Bien, supongo que no puedo añadir más. A ver si añado este, por ejemplo. Vale, no. No puedo añadir más de uno. Pues no, yo me voy a quedar... No, aquí no. Aquí no hay nada. Voy a quedarme con este. Me gusta este. No, espera, Eldra. No, no voy a gastar más dinero. Vamos a simplemente poner este en azul. Azul. Venga, porque... Para que se vea. Y nada. Biografías nuevas. No, con una OLL ahora mismo. Y colectibles, nada. Bien. Pues aquí está nuestro nuevo coche. No está nada mal. Pues nada. Me acerqué a la base esta para intentar destrozarla. Pero nada. Me mataron enseguida. Así que... Vamos a ver... Vamos a ver dónde vamos. Aquí se supone que hay una. Aquí está Grifa. Un Outpost. Se supone que está esto de aquí. Ah, sí. Este campamento sí que lo conseguí. Vamos a ir para ver a este hombre de aquí. Y si eso, luego puedo bajar y hacerme esto. Y este. Y matar a este hombre de aquí. Me parece que tengo que dar la vuelta por aquí. Vale. Supongo que ahora mi coche también hace más daño si me encuentro con alguien. Pero bueno. Vamos a ver. Uy. Me han frenado las dunas aquí. ¿Qué es esto? Aquí, ¿qué hay? Un coche. Vamos a ver si consigo matarlo a este. A ver, voy a quitar la vida poco a poco. Los lingones las pone aún, ¿no? Sí. No, no quiero que se escape. Me entiendo como son tan rápidos los coches, joder. Comparado conmigo. Bueno, no me han visto estos de suerte, de suerte, de mucha suerte. Vamos a terminar con este coche. Y a ver, ¿qué nos da? Vamos a ver. Gasolina. Bueno, a ver qué tiene este hombre. Vamos a ver. Espera aquí. Ah, mira, aquí hay partes. Chatarra, chatarra. Escucho un coche. Creo que viene un coche. Oh, vienen dos. Oh. Han pasado de mí también. Genial. Muy bien, muy bien. Me gusta eso. Vámonos, vámonos. Muy bien, muy bien. ¿A por dónde hay que ir? Ah, por aquí. Vale, vamos por aquí. Puedo, bueno, ya que estoy, puedo ir a destrozar el... El espantopájaros, como lo llaman, aquí arriba. Bueno, y aparte... Oh, oh, coches. No quiero coches y más a la vez. Bueno, iré primero a la base que hay aquí. Y luego al espantopájaros. Espantopájaros. Ah, vamos a ver estos de aquí. Venga, gentuza, venid aquí. Vamos a las de hostias. A ver, siempre me llego de esto. ¡Venga! 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 Vale. Vamos a darle... Bien, ya está. Venga, cállate. Vale. Vale, cogemos el cuchillo, porque no, les quitamos todo lo que tengan, vale, aquí tenemos un poco de munición, no sé si voy lleno, o que no me ven los coches, genial, no me ven. Que más tenemos aquí, aquí hay un poco más de chatarra, me falta uno que está aquí, uno, dos y tres, vamos a conseguir una parte, bien, y aquí, perfecto, uh, aquí parece que viene un convoy. ¿Qué? ¿Me he visto? No olvide que no el grande monstruo que está en el cuchillo, un ordenamiento de gran poder para nosotros. Se supone que puedo robar los coches también y llevarlos a la base, pero no quiero centrarme en eso ahora mismo. Así que voy a dejarla aquí. O bueno, puedo intentar destrozarlo. Vale, la mitad. Vamos a darle caña otra vez. A ver, a ver que me da. Tenemos chatarra. Un poquito más de chatarra de aquí. Ah, y ahí más. No lo he visto. Bueno, pues vamos a poner esta chatarra también. Bien, perfecto, vamos a ver, seguimos para adelante A ver si consigo A ver si consigo destrozar el espantapajor es este Oh, oh Bueno, es débil, supongo que podremos tirarlo Bien También tiene un poco de chatarra Vamos a ver que me da Bueno, a ver si puedo entrar al coche Vale, perfecto, perfecto, tenemos esto Bueno Vale, perfecto, no pasa nada Pues vamos a seguir por aquí Vamos a ver si vamos al Hay un campamento, pero creo que está arriba O está abajo Quizá esté abajo, pero bueno Vamos a hablar con este hombre de aquí un momento Antes de nada A ver qué dice Vamos a ver, vamos a ver Ah, vale. ¿Y esto significa...? Estas motores son inprotectadas. Mmm, vale. Algo que tenía que destrozar. Uy, ¿y este? Sigue vivo. ¿Y este? Ya no sigue vivo. Aquí no dejamos vivo a nadie ya. Vamos a ver. ¿Podemos ir aquí? Tengo que ir aquí igualmente. Mmm, vale. Pues... Sí, voy a intentar ir aquí. Ah, vale. Tengo que destrozar esto. Vale. Perfecto. Bueno, sí, mira. Voy a intentar hacerme eso. No. Para bajar aquí... No puedo ir por donde estaba antes. Ah, ¿y esto? Me va a pasar de ese, eh. No me interesa ahora mismo. Aquí están estos. Vamos. Vamos a poner estos. ¡Esto es tan fuerte! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pues... ¡Oh! ¡Que se va solo! Perfecto, venga, vamos a coger el arma Este, al final se ha caído Creo que sí Vale Vamos a coger lo que tengan estos Y a ver Vamos a coger esto Hay una escalera, vamos a venir por si acaso a ver que hay Ah, le tiró el arma, no pasa nada Vale, munición Y aquí solo hay un váter Vale, pues nada, aquí no hay nada más El otro, no sé si está abajo No, parece que está ahí arriba Vale Uy, casi me caigo Perfecto, vale, vamos por aquí Hay que subir por allí No se puede ir por arriba directamente Sí, yo creo que sí Oh, que no gira el coche Vale, vale Supongo que te puedo ir por aquí también Un convoy allí Pues que pasaba de él Son muchos coches, no quiero pelearme con un convoy entero Ah, mira, aquí hay otra base Vamos a ver que hay por aquí Aquí no hay nada Aquí tampoco Entonces, ¿dónde está la entrada? Ah, vale Coño, vale Plaseadito de estos No entiendo como se enciende la Ah, vale Así se enciende Perfecto Uno menos A ver que tiene Vamos a ir por abajo O por arriba Vamos a irnos por arriba primero Andaré en la parte de abajo Luego Vale De momento vamos bien Sin problemas Ah, mira, comida Vamos a coger un poco de vida Con nuestra comida de perro enlatada ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí arriba nada Tampoco es que haya nada Vale, vamos por aquí Vamos a ir detrás Seguimos para adelante Ahí están Oh, me he dado Estoy bien No pasa nada Muerto Ah, estaba en modo furia ya Ah No me había enterado Agua aún tenemos No importa rellenar Relleno esto Aquí hay más de esto Madre mía Solo llevo tres de seis El de esta base Tiene que ser bastante más grande aún Ah, tengo que pasar Vale Vamos a seguir A ver qué encontramos Aquí hay otro Vale Aquí salimos otra vez Creo Ah, no Estamos muy lejos Vale Entonces esto es otra salida Pero No No es por donde yo quiero ir Vale Entonces creo que me he dejado el otro camino que había allí En medio Vamos a ir corriendo un momento Ahí sí había ido Ahí estaba después de esto Aquí no había otro camino Pero Me quedaba este de aquí Por aquí no había estado aún Vale Supongo que no queremos caernos por aquí Por si acaso Vamos a evitarlo Vamos a ir por aquí Y aquí hay otro Vale Ah, no Seis es seis Bien Cien por cien completo Perfecto Bien, bien Ya tenemos este A ver si encontramos la salida Ahora A ver, ya había ido por aquí Perfecto Vale Pues vamos por aquí Salimos de la cueva Muy bien Muy bien Perfecto Vale Pues ahora vamos a seguir Es que yo quiero ir aquí Pero este estará por en medio Supongo Vale Y aquí había una base Este también Porque Ahora es por aquí Perfecto Vamos por aquí Muerto Bien El arma No la quiero La verdad Aquí tenemos un poco más de estatarra Allí hay Oh Un recuerdo O reliquia Muy bien Munición Y gasolina Y gasolina Aún Tengo mucha gasolina Esto está completado ¿No? Entonces me falta Vale Algo me falta aún Ah, bueno Supongo que será la gasolina Ah, no Está ahí Ahí, vale Lo he visto tumbado Ahí Aquí Bien Ya tenemos esto Pues Voy a ir un momento Aquí Porque creo que había una base También Simplemente por interés Antes de ir a Hacia la otra Y ahora por aquí Donde he visto antes El convoy Básicamente De donde lo he visto salir Un poquito más adelante Aquí ya había estado Ah, vale No Solo es una ruta De convoy Pero no parece Que haya nada Oh No, el nitro No Bueno, después Me ha dado Vale Pues en ese caso Vamos a ir Aquí Pone que usemos El garaje Que usemos Sí, bueno Pero Ah, tenemos que quitar Las cosas O qué Con como No lo entiendo Muy bien Ah, vale Tengo que hacerlo así Vale Pero yo Quiero Aceleración baja El ataque sube Aquí necesito Más cosas El motor Sí que lo quiero Aquí ya tengo este Aquí las ruedas Ah, bueno Estas ya están Suspensiones Ah, mira Triple Nitro Bien Pues sí, sí, sí Esto sí que lo quiero Un triple nitro Los pinchos De las ruedas También Los pinchos Laterales También Este está ¿Qué más había quitado? No me acuerdo Ahora vuelven a salirme Cosas aquí nuevas Ah, porque me dicen Que lo quite Pero bueno No me interese No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo